En información de Nota Roja, un hombre perdió la vida cuando fue embestido por el tren. Los hechos se registraron el pasado viernes por la noche en el municipio de Atitalaquia, en el cruce del parque industrial. El hombre aparentemente quiso ganar y pasar las vías cuando el tren estaba a punto de cruzar, pero no logró su cometido. La locomotora con número 4557 de la empresa Ferromex lo embestió lanzándolo varios metros. El cuerpo sin vida quedó a un lado de las vías, cerca de ahí una mochila color azul, la cual aparentemente era del hombre que intentó cruzar. Según vecinos de la zona, los cuales pidieron omitir su nombre, explicaron que el joven bajó de un taxi y del otro lado de las vías estaba un microbus, el cual se especulaba iba a tomar. Por ello, al ver la presencia del tren, quiso ganarle el paso sin poder conseguirlo. Al lugar arribaron ambulancias de protección civil de la localidad, los cuales ya nada pudieron hacer. Peritos del Ministerio Público acudieron a realizar el levantamiento del cadáver.